con el noticiero, porque llegó el día más esperado para los pequeños genios, estudiantes ganadores de las escuelas públicas de Chicago que participaron en la creación del diseño de cascos para los pilotos de las carreras NASCAR. José González nos dice de qué se trató exactamente el concurso y cuál fue el premio para los participantes. José, adelante. Jorge, sin duda fue una gran experiencia para 22 estudiantes de 5 diferentes escuelas pertenecientes a CPS. El concurso inició desde marzo con 22 mil estudiantes, después eligieron a 500 que participaron en el Steam Fest el 2 de mayo y de ahí quedaron 22 finalistas, quienes hoy fueron galardonados con un tour privado, tuvieron la oportunidad de conocer tanto a los pilotos como también a los autos. Y el entusiasmo para esta gran experiencia no solamente fue de pequeños, sino también de grandes, escuchemos. Los niños están estáticos no sólo de poder estar aquí, de poder ver los autos en acción, ya han trabajado en su currículum con los recursos, pero hoy es el evento, estar aquí a un lado del auto, escuchar el motor. Sin duda una gran experiencia que a pesar de la lluvia pudo realizarse, ahí vemos a los chiquitines bien cubiertos con paraguas, pero viviendo esa gran experiencia. Los representantes de CPS también dijeron que esperan que esta sociedad entrenazca y ellos continúen en proyectos futuros y así motivar a más estudiantes y entrenarlos para el mundo real. Regreso contigo, Jorge.